Cejas orgánicas utilizando moco de gorila, así es bella, este tip está buenísimo. Te muestro cómo, vamos a utilizar una brocha de esta forma y te muestro que no hay nada en mis cejas. Recuerden suscribirse a mi canal, activar la campanita por favor, compartir el video. Vamos a tomar una mínima cantidad de moco de gorila, mi esposo se está burlando, ¿qué vas a hacer con ese moco de gorila? Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a aplicar el moco de gorila en toda la ceja. Si es demasiado producto, quitamos exceso. Y luego de esto peinamos de la forma deseada, ¿verdad? Porque, amigas, por ejemplo en mis cejas en unas partes no es demasiado tupida la ceja, pero quien tiene la ceja muy tupida o es muy velluda o con abundante ceja, ¡guau! Súper bendecida a usted, me encanta esta técnica por eso. Bueno, tratamos de que seque un poco. Aquí me ayudo de un ventilador mini, pero al aire libre también seca bien. Y si hay exceso, arriba o donde terminan las cejas o hasta donde la peinamos, quite el exceso porque puede ser que quede un poco brillante. Aquí, la verdad, aquí lo que ves lo que hay, amigas, y mire, ya casi está seco esto, porque eso sí, me quiero asegurar de que seque bien y, bueno, la ceja va a quedar paralizada. Aquí es opcional. Bueno, estoy rellenando en esas áreas donde no tengo demasiado cabello en la ceja, terminando de dar esa forma perfecta. Si puede, digamos que en esa raíz o en el comienzo de la ceja como usted ve en el video, ¿verdad? Pero nuevamente, si usted tiene la ceja súper tupida o con abundante ceja o poblada, pues omite este paso. Que la verdad, usted bendecida. Yo en esa parte, no. Entonces, puede ver que tengo áreas abundancia y en otras una escasez total, una pobreza total ahí, ¿verdad? Y, bueno, es que, amigas, la práctica es el maestro y hay un montón de técnicas que no a todas, pues, nos queda a la perfección, ¿verdad? Porque, por ejemplo, a mí me encanta esta técnica. Puede ser hasta con un moco de gorila, pero, en lo personal, hacer esta técnica en mí todos los días, la verdad, no. La verdad, amigas, es un trabajo para mí hacer esta técnica, ¿verdad? Así que, luego de esto, para que esa ceja se vea más preciosa, no solo orgánica, vamos a utilizar nuestra base líquida y, como puede ver, seguimos definiendo esa área y también vamos a tratar de limpiar o simular donde aplicamos el lápiz previamente para que no se vea demasiado pintada. ¿Y cómo vamos hasta aquí, bellas? ¿Les ha gustado este tip? Bueno, maquillamos la otra ceja y el rostro y el último tip es que, si está demasiado brillosa esa ceja, apliques un poquito de polvo suelto. Si te gustó este video, ya sabes, tu dedito arriba, comentario, ¿qué pensás? ¿Qué pensás? ¿Has hecho este tip? Bueno, ahí leo tu comentario. Besitos. Bendiciones. Chao. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.